Hola, Daniel Willis, soy F2B. Si me encuentro realizando los seis pasos, ¿aún puedo ser elegible para el programa de reunificación familiar? Sí, pero me imagino que si ya está acabando los seis pasos, puede ser que tu visa esté disponible. Y si tú eres un caso después de 2017, chances son que vas a entrar como residente y no comparo uno. Dice Jorge Hernández, hice la confirmación de la cita en Guyana y por error intercambié los números del DS-260 de los dos beneficiarios. ¿Debo tomar alguna acción antes de la cita? Sí, yo te recomendaría que es importante que mandes por forma electrónica las correcciones a la embajada y que cuando las citas lleguen, las personas vayan con los números correctos. Dice aquí María Victoria, soy F4, fui entrevistada en 2017, me solicitaron una certificación que no poseía en ese momento. Luego cerró la embajada. ¿Tendré prioridad cuando reabre el proceso en octubre? María Victoria, en opinión mía, tú eras la prioridad, porque tú eres la persona que lo has hecho todo correcto. Estabas lista para tu entrevista, tuviste tu entrevista, no se acabó el proceso porque cerraron la embajada y te quedaste en Cuba esperando tu turno. Tú tienes que ser la prioridad. Willy, hay que recordar que hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció que los familiares inmediatos iniciaban las entrevistas, o sea, los procesos en La Habana. Ok, pero los familiares inmediatos nunca fueron parte de la jurisdicción familiar, Daniel. Hay que estar claro de eso. Estoy hablando, dije Departamento de Estado. Ok. Ok, dije Departamento de Estado, no Departamento de Seguridad Nacional, porque yo he aprendido eso contigo, las diferencias. Departamento de Estado ha dicho que reinicia los procesos de las visas de inmigrantes, pero ha dicho que son los familiares inmediatos. Los residentes van a tener que seguir viajando a Guyana. Hasta ahora, a Guyana. Pero acuérdate, sí, mira, el artículo, yo creo que va a cambiar en octubre. El artículo de Wilfredo Cancio, nuestro gran amigo, explica que en La Habana solamente hasta junio habían otorgado 400 visas. En el mismo periodo de tiempo habían otorgado 5.000 en Guyana. Así que claramente las visas de La Habana fueron todas visas inmediatas IR-5 de padres de ciudadanos americanos, en algunos casos hijos de ciudadanos americanos menores de edad y cónyuges de ciudadanos americanos. Yo espero que para octubre la mayoría de los casos sean tramitados en La Habana. Sí, porque hasta el momento... Mira, felicita también a Laine. El marido también pasó su examen de entrevista en Guyana, está camino para los Estados Unidos. Bueno, esa familia se ha llenado de momento. Llegó la abuela, viene el esposo. Qué bueno, qué bueno que se unen. Hola Daniel y Willy, mi hija tuvo un sitio en Guyana y no pudo asistir. Su esposo es ciudadano, ¿debe reprogramar su sitio en Guyana o esperar para reprogramarle en La Habana, Cuba? Mira, yo no trato de demorar esas cosas. Yo trataría de reprogramarlo lo más rápido posible y trataría primero en La Habana, pero me imagino que como estaba en Guyana va a tener que ser Guyana todavía. Seguimos con este tema, Willy, las visas K-1, ni en un lado ni del otro. En ningún lado. Hasta ahora yo no he tenido ninguna entrevista de una visa K-1 y es inexplicable. Yo no entiendo cuál es el problema de programar las visas K-1 en La Habana, que es lo correcto, porque son visas inmediatas. Willy, yo no entiendo tampoco por qué nadie del Departamento de Estado, que es el que le corresponde esto, habla sobre este caso de las K-1. ¿Por qué no les programan? Ni en Guyana o en Cuba. Y tampoco entiendo por qué nuestros representantes federales en New Jersey, en Miami, donde sea, nos hacen un tema de esto más importante y demandan una respuesta del Departamento de Estado. Dice Raquel. También usted es periodista. Yo sé que el cáncer lo ha preguntado varias veces. No, y el Departamento de Estado no da respuesta. Yo creo que América TV debería ponerle más presión al Departamento de Estado y demandar una respuesta sobre las K-1. No, lo hemos hecho. Yo le he escrito a voceros del Departamento de Estado y hasta el momento no hay una respuesta sobre ese asunto tan en trámites. Yo creo que es importante meter la presión de la prensa y meter la presión de los políticos electas. Yo siempre que alguien de las K-1 me escribe, yo le digo su familiar, su pareja, que está aquí reclamando, reclamándola, reclamándolo, que llame a su congresista. Porque ese congresista le toca la puerta, ese senador le toca la puerta cuando necesita el voto. Entonces usted presiónelo ahora. Dice Raquel, abogado, según su experiencia y teniendo en cuenta el aumento paulatino de citas que se pretenden habilitar en La Habana, ¿para qué tiempo aproximado cree que comiencen las entrevistas para visas de turismo? Imposible predecir. Me sorprendería si fuera antes del año que viene. Y además, Willy, hay que estar claro de una cosa. Son las menos importantes para el gobierno de los Estados Unidos. Cero prioridad. Ahí no hay prioridad. Esto está el cero y después de eso están las visas. Igual que los que me hablan de, Willy, de los casos del esta, de los visados estas, de que no les avisan, les aprueban los visados, el mal trabajo que hay. Y cuando se van a montar en el avión, le dicen no te montes o llegan y le cancelan el visado. Pero yo creo que, mira, lo anunciaron en junio del año pasado. Si yo tengo una esta o voy a aplicar para la esta, yo creo que si sé que soy cubano y que están negándola, yo aplico para la visa de turismo en España o en Italia, donde sea que tenga mi segunda nacionalidad. Así es. Yo siempre les sugiero que vayan a otra embajada fuera. Por supuesto, tienen que ir fuera de Cuba. Soy ciudadano cubano americano. Yo les recomiendo que vayan a la embajada de donde son ciudadanos. Interesante. Mira, ese punto es muy bueno. Reclamé a mi hijo y fue aprobado desde 2017. Un ciudadano americano. Y no hay respuesta. ¿Cuánto se puede demorar? Pero tiene que ser un hijo mayor de edad, me imagino. El ciudadano americano reclamando hijo soltero mayor de edad demora siete años. Entonces, si lo aplicó en el 2017, la visa estuviera disponible en el 2024. Si estaba en cola antes de septiembre del 2017, puede ser que también esté en la prioridad de la reunificación familiar ahora. Mira, yo sé, y vamos a cerrar con esta pregunta porque nuevamente te van a escribir. León, tienes la oficina llena. Heróldis Torres. Sí, me están mandando correo constantemente. Hola, Heróldis. Hola, buenos días. Fui deportado a Cuba y ahora me dejaron entrar con I220B. Si obtengo la residencia canadiense, ¿puedo vivir aquí en Estados Unidos? Dicen que con el I220B no puedo obtener la residencia. La I220B no te va a dar residencia. Si te conviertes en residente canadiense, vas a vivir a Canadá. Residentes canadienses no pueden vivir en los Estados Unidos. Pueden estar aquí de visita seis meses con una visa. Solamente ciudadanos canadienses pueden entrar sin visa y nada más que pueden estar aquí seis meses. Willy, y hay que recordar, él fue deportado y ahora tiene, y esto que le sirva de mensaje a otros cubanos que ya fueron deportados anteriormente o a cualquier persona deportada. Usted fue deportado, entra ilegal y recibe un I220B. ¿Probabilidades para legalizarse, Willy? Casi cero. Y tienes suerte porque a veces si quieren serte más recio, entras con una orden previa de deportación y una deportación previa. Te pueden acusar del delito criminal de entrada a los Estados Unidos después de deportación sin permiso. Que puede llevar una condena de cárcel de cero a un año de prisión, dependiendo de cuántos meses has estado preso o cuál fue tu caso anterior. Willy, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Mi correo electrónico. Yo sé que tú quieres, tú sueñas con cambiar tu correo electrónico a AOL. Yo sé que es un sueño tuyo para estar más o menos igual que yo, estar en la parte buena, en la parte civilizada. No llego a ese nivel, no llego a ese nivel porque incluso ya me contaron que en AOL te dicen, si no llevas más de 40 años con nosotros, no aceptamos tu cuenta. Este es el correo. Bueno, tú ves una joven que entró en AOL ahora y no lleva 40 años esperando la cobra. Willy, este es el correo, el número de teléfono donde contesta la leona. 305-854-5955, 305-854-5955. Yo te agradezco, Willy, este tiempo que nos has dedicado. Por supuesto, sé que es un día bien ocupado. Has estado en juicios y en cortes, pero te agradezco siempre este tiempo que nos saca. Yo estoy seguro que también te agradecerían mucho, mucho, mucho que tú contestaras los correos. Yo te voy a empezar a enviar los mensajes de todo el que me dice, Willy, no me conteste el correo. Willy, no me conteste el correo. Pero haz un tiempito.